¡Suscríbete al canal! ¡Avacido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apulante! ¡Vamos! 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 Paquete de ayuda enemigo en camino Enemigos de estación de tranvías ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asaque aéreo de previsión enemigo! ¡A cubierto! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Debo recargar! ¡Aaah! ¡Correta con escudo enemiga sobre el terreno! ¡Aaah! 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 ¡Enemigo en el restaurante! ¡Joder! ¡Contacto! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Espera!